Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este reloj que es ni más ni menos que es un trozo de coche clásico en tu muñeca bueno, como sabemos en la industria relojera rara vez se utilizan elementos reciclados pero la compañía REC unió las dos pasiones de sus creadores, los relojes y los automóviles con la sostenibilidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Jonathan Canstrap y Christian Mike son dos taneses amigos desde la infancia que un día quisieron unir dos de sus pasiones, los automóviles y los relojes para crear algo diferente empezaron en un pequeño apartamento de Copenhague donde crearon una marca de relojes llamada REC una declaración de intención de recuperar, reciclar y reutilizar que son las bases de esta marca con un carácter bastante especial la mayoría de los productos que utilizan materiales reciclados sea de cualquier tipo se pierde la esencia, la identidad y el carisma del objeto que dio origen a algo nuevo tanto Jonathan como Christian decidieron que los elementos mecánicos de coches icónicos se transformarán en relojes muy especiales para los fanáticos al mundo automotriz esta firma fue fundada en el año 1014 y cada uno de los relojes que fabrican y incorporan piezas recuperadas y recicladas de automóviles icónicos que no se pueden reparar debido al proceso de fabricación a la procedencia de distintas piezas y elementos cada uno de los relojes que producen es diferente tiene su propia historia y presenta referencias de diseño al mundo automotriz donante para dar vida a cada producto por tanto, cada pieza nace ya como una historia y una personalidad la del coche a la que proceden parte de sus elementos el proceso de fabricación de cada nueva colección comienza con la localización del coche donante y a partir de ahí se diseña la línea de nuevos relojes durante el diseño siempre tiene que haber algo que refleje la historia del vehículo del que se utilizaron los materiales para que tengan su propia personalidad y su historia los elementos del coche original que se utilizan en cada reloj son distintos y se pueden proceder de diversos componentes tanto mecánicos como de carrocería y terminar instalados en la esfera el bisel o algún otro elemento del reloj la caja de los relojes REC está realizada con acero inoxidable porque para sus creadores ofrece la mejor creación entre resistencia y precio para aquella primera colección REC del año 1014 el modelo elegido fue un mini con dos colecciones Mark 1 y Cooper a la que siguieron otros coches bastante icónicos como un Ford Mustang o un Porsche 911 a día de hoy las colecciones son numerosas y abarcan modelos de la firma automotriz británica Land Rover puede haber varios modelos de la firma alemana Porsche e incluso motos como motos marca Triumph o un avión Spitfire algunos se realizan en ediciones limitadas los relojes pueden personalizarse con una variedad de correas en distintos materiales para hacer mucho más único y personal cada una de las piezas los precios de los más asequibles aproximadamente arrancan desde los 950 euros algo así como 9000 pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao y por eso me despido